Les cuento, las abejas nos corrieron, así que terminamos abajo del árbol de espina. Eran tres panales, demasiadas abejas, así que estamos acá, miren. Jesús. Es que lo dejé allá para que no esté muy fuerte la música. A ver, te le echamos la música. Y acá estamos asando ahora choricitas. ¿Cómo estaban? Gracias.